Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Un día, uno de tantos más, desde la creación del dique y toda la bocatoma acá en el sistema de riego de Alto Valle, con la presencia del gobernador, dándole la importancia que realmente tiene, con la presencia de los consorcios, de las cámaras de productores, los intendentes también que nos han venido a acompañar, legisladores, y tengo que decir también en el equipo del Departamento Provincial de Aguas y especialmente los guardadiques que son quienes están acá todo el año manejando el nivel y manteniendo los niveles de la bocatoma, a los efectos de garantizar que este sistema de 130 kilómetros, que nace acá donde estamos nosotros pero termina en Chichinales, pueda regar más de 60.000 hectáreas y que genere la producción y la riqueza que el valle ya conoce, así que siempre está cargado mucho simbolismo, como lo dijo el gobernador, no es solamente un hecho físico de abrir una compuerta, sino el agurio de una gran temporada que esperamos que así sea. Nosotros consideramos que nos toca hacer una tarea que nos encomienda del gobernador, pero las estrellas de todo este proceso son los productores. Todo esto que se hace, nosotros este año en la época de corte, donde se hace toda la parte de mantenimiento de los sistemas, hemos hecho inversiones en los sistemas de río este año en Valle Medio y Alto Valle cercanos a los 900 millones de pesos, 400 de estos millones fueron invertidos en los sistemas aquí del Alto Valle con recambio de compuertas, reparación de taludes, revestimiento de canales, arreglos en partidores, especialmente dentro del canal principal, si bien nos ha tocado algunos trabajos como las compuertas ahí en la central Julián Romero, digamos, donde está el derivador, tanto para río como para la central, pero hay un gran esfuerzo y una gran inversión y además obras que fueron consensuadas con los propios consorcios, que fueron priorizadas también en conjunto con la parte técnica de EPA y los propios consorcios. Y bueno, seguir trabajando juntos, que es lo que importa, porque hacemos todo esto finalmente para tener la producción que Río Negro acostumbra y que, como te decía, auguramos una gran temporada y ojalá así sea.